¡Basta de verso! La comunicación, la vinculación con la política, la pauta, la famosa ley de medios. Nos vamos a retrotraer al año 2008, 2009. Es un programa muy importante para que veas, con dos visitas fuertes. ¿Llegó la primera visita o no? ¿No todavía? Bueno, hoy viene una persona muy importante para este canal, para nosotros también. Y quiero hacer una pregunta que no tuve la posibilidad de pensar que lo iba a encontrar acá. Pues a lo vez era el aire, antes de arrancar. Porque iba a ser una noche interesante, no te la pierdas. Antes, ¿saben cuál es el secreto para...? ¡Ah, qué presentación, ¿no? Finalmente, sí, el conductor Marcelo Tinelli abandonó el grupo Indalo, ya mandó carta de documento. Hay una crisis total. Se ha hablado mucho en las últimas horas, en las últimas semanas también, acerca de todo esto. ¿Qué pasará con el futuro de los diferentes medios? ¿Qué pasará con tantos empleados, con tantos compañeros? ¿Qué pasará con el destino también del conductor más importante de la televisión argentina, Marcelo Tinelli? Todo eso lo analizamos en el primer informe de esta noche. El escándalo en el grupo manejado por Cristóbal López terminó de destapar un conflicto que se viene arrastrando desde hace tiempo. Es un tema que involucra a Tinelli, por un lado, pero después, lamentablemente, involucra a muchísima gente que no tiene nada que ver. Empieza a estallar la burbuja de medios que se infló en el Quirionel. Se crearon medios, llamémosle fantasmas o como pantalla para lavar pauta. Radios, páginas de internet, canales de televisión. Tinelli rescindió su contrato con Internet. Tinelli es empresario, se asoció y sabía con quién se asociaba, no es víctima. Eligió un socio, sabía quién era, le fue mal. Estos son los negocios que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para competir falsamente con Clarín. Acá se produjo una bulimia mediática necesitando ir solventando aparato de propaganda. Ese sistema estaba tan contaminado que algunas cosas cayeron primero. A Tinelli le podés achacar responsabilidad. Así como Tinelli sabía con quién se asociaba, la ley de medios fue una gran excusa y una gran pantalla. Querían que florecieran mil medios al servicio del kirchnerismo, la misma matriz a la que perteneció 678. Los medios en general están en crisis, hay un cambio en la comunicación. Varias radios se han vuelto una cooperativa y a Radio Rivadavia le acaban de decretar la quiebra. La verdad me estafaron. Compré la radio hace 14 meses. Ayer fue una situación muy difícil para nosotros porque perdimos el medio. Hay mucho paracaidista que cayó a los medios en el último tiempo. No sobreviven, vienen a hacer guita, no entienden nada. Esa es una de las cosas que el gobierno pasado no entendió y que puso mucho paracaidista, cuatro de copa, a trabajar en los medios y a presionar periodistas. E incluso hizo comprar a mucho empresario, dueño de medios, para bajar línea. Este tema la verdad que ha ocupado horas y horas de televisión porque es cierto que estamos ante un cambio en lo que es el mapa o el plano de lo que son los medios de comunicación en la República Argentina. Ha cambiado absolutamente todo. Buenas noches. Sí, consecuencias dolorosas del estallido de la burbuja mediática. Eso que estás diciendo vos, Santiago. Hoy, Tinelli finalmente rescindió el contrato con el grupo Indalo, como se veía venir, y lo denunció a Cristóbal López por estafa, y a Fabián de Sousa por estafa, insolvencia fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados. Muy llamativo. Él en la denuncia dice que Cristóbal López venía cometiendo una maniobra delictiva desde 2011 y que silenciaron los delitos. Y hay un párrafo que a mí particularmente me llama mucho la atención, como si no se hubiera dado cuenta de con quién se estaba asociando. Él dice, si hubieran revelado su verdadera intención, no hubiera aceptado el contrato, ni habría concertado ese acuerdo, de haber sabido que los aparentes bienes provenían del fruto de la actividad delictiva. A ver un minuto, un minuto, Johnny, porque finalmente llegó el invitado. ¿Cómo le va, Vila? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te quería hacer una pregunta, se la quería hacer fuera del aire, pero se la voy a hacer al aire, porque este programa es una especie de reality show. Hoy me gustaría hablar a fondo, preguntar a fondo. Se ha desnudado, en gran parte, algunos intereses de los medios de comunicación, de cómo se entrecruzan con la política. Y hoy en la tarde, repasando un archivo con la producción, nos encontramos con esto, con esto que voy a arrancar, no sé si tenemos para ver un fragmento, no todavía. Del año 2009, que hablabas de la ley de medios. Nada mejor que tener a un propietario, uno de los propietarios de este multimedio, uno de los pocos multimedios del país, creo que junto a Clarín, no sé si hay dos o tres grupos más por ahí en algunas zonas, no sé a nivel nacional qué pasa tampoco, pero hablemos de los más relevantes, de los más importantes. Está bueno tener a una de las personas que está del otro lado, del lado que por ahí nosotros no conocemos. ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación en todo este tiempo? Largo de la famosa ley de medios de que vuelve todo este proyecto, año 2008-2009, si mal no recuerdo, hasta el día de la fecha. Sí, la ley de medios se sanciona en el año 2009. Y hay un antes y un después con esa ley, ¿no? Porque esa ley le generó un enorme daño a la industria de medios, un enorme daño. Bueno, recordemos que por ejemplo entre las cosas que hizo la ley fue dividir el espectro en tres partes. Aquel sector, aquel pedazo de espectro que iba para los medios privados, otra para los medios públicos y otra para las ONG, universidades, etc. Bueno, ese 33% del sector privado fue el único que estaba destinado, en parte, porque después vimos lo que pasó con otros medios, a vivir de la pauta publicitaria privada. El resto, el 66% más algo más del sector privado, estaba destinado solamente a vivir el Estado. Y pasó lo que pasó. Se derrumbó el Estado, o ese Estado, y se derrumbaron los medios. En ese discurso del año 2009, que ya en un ratito lo vamos a ver, vos eras muy crítico de alguna manera de esa implementación, de esa ley de medios, en ese momento, hablabas un poco del grupo Clarín también, y hablabas un poco de tu relación como dueño de un multimedia con el gobierno en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor, de todo lo que ha pasado con el kirchnerismo. Yo quiero tanto ver ese material, porque hoy en día es fácil hablar. Ahora, ¿qué costo estuvo hablar en ese momento? Porque hace poco tiempo lo escuché a Daniel Haddad hablar, después de que todo pasó también, pero hablar un poco de lo que él pasó. Vos, como dueño, como propietario de un multimedia tan importante, ¿qué te pasó vivir? ¿Qué te costó a nivel personal haberte manifestado así públicamente? Mira, la relación entre los medios y el Estado, o el gobierno, siempre, yo siempre digo lo mismo, es una relación de tensión. En donde esa tensión en algunos momentos puede ser mayor o puede ser menor, pero es de tensión, porque el periodismo tiene un rol que cumplir. ¿Qué me pasó en aquel momento? Bueno, por supuesto, lo primero que recibí fueron durísimas críticas, porque expresarse en contra de la ley de medios era casi, te diría, políticamente incorrecto. Esa ley había sido pensada por gente que de esta industria no conoce nada. Fue una ley politizada, fue una ley que tuvo como principal objetivo Clarín. Si bien el kirchnerismo y concretamente Néstor Kirchner desde el año 2003 hasta el 2009 habían tenido una relación muy cercana, demasiado cercana, a partir de esa, del año 2008... ¿Después de la 125? No, es antes de la 125. Porque Néstor Kirchner antes de irse en el 2007 aprueba la fusión Cablevisión Multicanal. Es cierto, es cierto. Eso fue el 7 de diciembre del 2007 aproximadamente. Y después que aprueba la fusión, Grupo Clarín va por Telecom. Le dice a Néstor Kirchner, bueno, ahora queremos tener Telecom. Y Kirchner viene o mal, le dice, no, hasta acá llegamos. No les voy a dar Telecom. Y es ahí en donde empieza esta guerra que el grupo Clarín, de algún lado agarra la primera piedra y esa primera piedra es la resolución 125. Y es ahí donde empieza esta guerra, como respuesta a la resolución 125 y al ataque que hacía Clarín sobre el gobierno y a cómo exacerbaba los intereses de aquellos que estaban en la calle, en el campo, y los mostraba. El gobierno prepara este proyecto en marzo del 2008, ya estábamos, no, del 2009. Y lo presenta en La Plata, en una audiencia pública, y lo transforma en la I, creo que en octubre de ese año. Ese fue la sucesión de hechos. ¿En qué terminó eso? Como te digo, en un gravísimo perjuicio para la industria de medios. ¿En algún momento se van a pedirte la cabeza de alguien? Sí, sí. ¿De quién? Lo voy a decir porque se va a agrandar, va a pedir más sueldo. De alguien de este canal, sí. Si se va a agrandar ya sé quién es. No lo voy a decir yo igual. No, no. ¿Y cómo actuaste en ese momento? Porque no debe ser fácil para un propietario, para la persona que tiene poder, hacerle frente a eso. No, mirá, vos pensá que nosotros hacemos medios en 17 provincias. Nos toca lidiar con gobiernos a través de la historia, ¿no? Peronistas, radicales, socialistas. Siempre hay fricciones, siempre hay pedidos, siempre hay exigencias a veces. Y la respuesta siempre tiene que ser la misma. Defender a la persona que trabaja en la empresa. Más allá de las presiones, más allá de la pauta, más allá de cualquier cosa. Porque me parece que eso es la esencia de poder hacer periodismo. ¿Es cierto que Lázaro Báez quiso comprar este canal? No. No, no, nunca. ¿No hizo una oferta o no vino por otro lado? No, no, que yo sepa, no. ¿Nadie directamente? No, no. ¿Y qué hubieses hecho en su momento? ¿Hubieses vendido? No. No. Yo hace 35 años que estudié este negocio. Pero nunca te sentiste presionado porque, recién decías, ¿no? Lo que era sortear o poder llevar viablemente una empresa en años difíciles. En años que, si no estabas bien con el gobierno, se complicaba. El tema de hablar, ¿no? Simplemente. Mirá, muchas veces desde algunos medios, por llamarlos de manera benigna, competidores, han criticado a nuestra empresa por la pauta. Este canal se pasó 3 años sin pauta del Estado. No 3 meses, 3 años. ¿Desde qué año está qué año? Desde el 2009 o 2008, no me acuerdo, sí, al 2012, 11. Pero con cero pauta. Sin embargo, el canal subsistió, el canal siguió pagando sus sueldos, cumpliendo sus obligaciones. Y, de hecho, cuando termina este festival de la pauta en el 2000, hace 2 años, en el 2015, el canal siguió viviendo perfectamente. Obvio que todos los canales y todos los medios nos encanta recibir la pauta del Estado porque, además, es parte de la función que tiene el Estado de publicar los actos de gobierno. Claro. Pero este canal pudo vivir sin pauta. Eso se llama... Yo tengo un concepto, ¿no? Yo creo que si uno no tiene independencia económica, no puede tener independencia editorial. Y si no tiene independencia editorial, no puede hacer periodismo. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar en una empresa es ser rentable. Porque es lo que te permite ser independiente. Este gobierno arrancó hace relativamente poco. ¿Cómo es tu vínculo, tu relación con el Presidente de la Nación, si tenés línea directa, con respecto al pasado gobierno? Es decir, ¿cómo se maneja una persona que maneja un multimedio de comunicación con respecto al trato, al trato cercano? No sé qué trato tenés con Cristina, no sé qué trato tenés con Macri. No, con Cristina, mientras fue Presidenta, la vi, creo que dos veces en mi vida. O tres habrán sido, no más de eso. Y siempre por cuestiones vinculadas con temas de la industria. Con el Presidente Macri tengo una relación anterior a que él fuera Presidente. No te puedo decir que somos amigos, tenemos, como te decía recién, momentos de coincidencias y momentos de discrepancias. Tampoco es que estoy todos los días metido en la Casa de Gobierno. Desde que es Presidente lo debo haber visto, no sé, cinco veces, seis veces. Pero es así, es como tiene que ser. A veces más cerca, a veces más lejos, de acuerdo al tema de que se trate y en el momento en que se trate. Y Sergio Massa, ya que hablamos de políticos directamente. ¿Cómo leíste las últimas elecciones de Massa? ¿Con ese resultado, con ese número? ¿Esperabas eso? Porque él sí es amigo tuyo. Sí, 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 es amigo de hace muchos años. Sí, yo esperaba un... Es más, te digo, la verdad, pensé que le iba a ir peor la elección. Sí. Yo pensé que iba a sacar un dígito. Porque por esto que tiene la sociedad, que está tan dividida. Y en esa división es muy difícil encontrar un lugar. Cuando uno no está ni de un lado ni del otro, ¿dónde te pones? Pese a que pienso que Sergio es uno de los tipos más brillantes de la política argentina. Creo que le espera un gran futuro. Ayer Felipe Solá en este programa dijo que los medios ante hoy no estaban... A ver, súdenme, quiero hacerte lo más textual posible. Ayer Felipe Solá lo que dijo es que no habló de monopolio, pero dijo que la gran mayoría de los medios de comunicación estaban alineados al gobierno actual. Sí, alineados al gobierno actual. Que había falta de pluralidad. Eso es lo que dijo. Y si lo dice él, lo pensará. Yo no pienso eso, obviamente. Yo creo que hay un lugar en donde se hace periodismo, es acá. O por lo menos es lo que todos los que estamos acá tratamos de hacer. Algunos con una visión, otros con otra. A veces críticos, a veces aplaudiendo. Las cosas que están bien hay que sostenerlas, hay que apoyarlas. Y las que están malas hay que criticarlas. Esa es la tarea que tenemos que cumplir los medios. Poner la imagen de Cristóbal López y de Marcelo Tinelli porque ha sido uno de los temas del año. ¿Esperabas este final para esa fusión en su momento que fue muy exitosa y tan promocionada? Yo me acuerdo de ese acto multitudinario en el hipódromo de Palermo. Creo que fue en el año 2010, 2011. ¿Y esperabas este final tan mal? Mirá, en aquel momento era difícil prever, predecir un final como este. Pero viendo de dónde venía Cristóbal López, era muy difícil que le fuera bien. Porque este es un negocio muy particular. Es un negocio que requiere tiempo, que tenés que aprenderlo, que tenés que quererlo, que tenés que dedicarte. Y no basta, no alcanza con poner un cheque y llevarte una FM o un canal de televisión. Después hay que manejarlo. Después hay que construirlo. Y en esto siempre lo pongo de ejemplo a Daniel Haddad. Daniel es un tipo que le dieron dos tapitas de Coca-Cola, hizo Radio 10, las FM, C5N. Porque es un tipo que se dedica, que sabe, que quiere lo que hace. Entonces, asociarse con una persona de las características de Cristóbal López, y esto no adentro si es bueno o es malo, sino que no conoce de este negocio y que tenía solamente una gran billetera, es muy difícil que te vaya bien. ¿Fue presionado Cristóbal López para comprar ese multimedia? Yo pienso que fue al revés. Yo pienso que fue presionado Daniel Haddad para venderlo. Te pregunto esto porque muchas versiones dicen que Cristina es como que le hubiera exigido a Cristóbal López que no quería saber absolutamente nada con dedicarse a eso, que le interesaban otro tipo de empresas. No sé qué información tenés vos. No, puede ser que parte de la exigencia haya sido entrar en medios. Mi experiencia se circunscribe a ámbito. Y en el caso de ámbito, sí, nosotros compramos ámbito. Y no sé si te acordás, hace dos años, y después que lo compramos, y que ya lo habíamos pagado una parte, apareció Cristóbal, y bueno, se llevó ámbito contra nuestra voluntad, tuvimos algún cruce judicial y hasta que finalmente lo arreglamos y se quedó él con ámbito. Sí, y Ale. Yo preguntarte, Daniel, buenas noches, los dos temas que planteaste recién cuando empezaste con Santiago, eso que dijiste que me pareció clave, que sin independencia económica no hay independencia editorial, y el tema de la persecución a distintos medios en la etapa del kirchnerismo. Primero, ¿qué pensás que va a pasar con todos los medios que se crearon al calor de la pauta oficial? No solo Indalo, no solo Spolsky, que ya vemos cómo terminó, 814 millones de pesos. Alguna vez Garfunkel dijo era un vaciadero, en realidad, el Grupo 23. Preguntarte qué creés que va a pasar, porque parecería ser el derrumbe de muchos medios. Y después preguntarte qué pasó acá, porque sabemos que todo lo que pasó con Clarín, sabemos todo lo que pasó con La Nación, perfil que lo ahogaron con la pauta a pesar de que había un fallo de la Corte Suprema, los escraches de 678. Sabemos que hubo una persecución al periodismo que criticaba al kirchnerismo. ¿Qué le hicieron al Grupo América, a vos en particular? Esas dos preguntas. A ver, me perdí la primera. La primera es pauta, qué va a pasar con los medios que dependen de la pauta, y después el tema de la persecución. Mira, con la pauta, hay medios que dependían de la pauta y ya no están, desaparecieron. Hay una lista, creo que ayer la leyeron acá, ¿no? Sí. Esos ya no están más. Hay gente que sigue trabajando ahí a modo de cooperativa, pero bueno, mucho destino no tiene. Hay medios que están en vías de extinción, justamente por eso, o que se van a reconvertir. Hay otros medios que están saludables. ¿Qué va a pasar con los que están complicados o en vías de extinción? Dios quiera que se salven. Y espero que haya empresarios de medios interesados en salvarlos. Si vos me preguntás, y te voy a contestar antes que me lo preguntes, si yo estoy interesado, sí, me encantaría estar, tener la posibilidad de entrar a alguno de esos medios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos de esto, porque tenemos una empresa que se dedica a esto, porque además tenemos medios en todo el país, porque nos interesa crecer, porque queremos invertir, pero genuinamente. Con respecto a la pauta, que era la otra. A la persecución. A la persecución. Porque sabemos lo que pasó con Clarín, con la... Acá, el kirchnerismo, vos recién te preguntabas, Santiago, pidieron la cabeza de algún periodista. Sí. ¿Y qué más? No, yo te diría que tuvimos dos etapas. Una etapa de conflicto, de mucho conflicto, y después de eso, es como que... Y en esto más, Néstor Kirchner, ¿no? Era una persona que, en lo que yo lo conocí, cuando a alguien se le plantaba enfrente, era un enemigo temible, pero también te respetaba. Y a partir de ese momento, de esa circunstancia que te cuento, de ese gran enfrentamiento que tuvimos, yo sentí que él empezó a respetar a estos medios. Y se acabaron las presiones. Podían llamar para pedir algo, pero te diría que de buenos modales. ¿Te agarraste con Néstor? ¿Fue fuerte? Sí. Hay un famoso encuentro con Néstor. Claro. Sí. Que tembraron las paredes, por lo menos es lo que dice el mito. ¿En algún momento tuviste algún tipo de amenaza? No, jamás. ¿A nivel personal? Jamás, jamás. No. No. Y cómo, digamos, el otro día estábamos hablando con respecto al hecho de que haya ganado Macri, cómo cambió, cómo torció algunas historias, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación. ¿Qué hubiese pasado, hipotéticamente, si hubiese ganado Daniel Scioli? ¿Todo hubiera sido igual? Hay que ubicarse en la personalidad también de Daniel Scioli. Yo creo que él es un tipo contemporizador, no tiene un espíritu de combate como a lo mejor podía tener Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. Yo creo que él hubiera buscado un acercamiento con los medios, no tanto conflicto, lo cual no quiere decir que no hubiera existido, hubiera seguido existiendo la militancia en los medios, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido más componedor. Hablando de Cristina, y ya que la veo y la nombraste, ¿te reuniste últimamente con ella antes de las elecciones? Sí. ¿Por qué se reunió? ¿Dónde? En la casa de ella. ¿En la casa de ella? ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Te llamó o la llamaste? No, me llamó, me invitó a tomar un café y fui, fui a verla. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con una mujer que tenía preguntas, que quería escuchar respuestas, que le interesaba qué visión podía tener, para eso me llamaba, con algún grado de reflexión también, y entendiendo que era muy importante que la oposición se uniera, y tal vez sin encontrar el camino, ¿no? Para que se uniera, pero entendiendo que eso era una materia pendiente que tenía el peronismo. ¿Esto la viste antes de las PASO? Después. Después de las PASO. Después de las PASO. Es cuando ella arma la estrategia y la logística para ir directamente porque no le daban los números, tenía que ser, es con serle dar notas. Claro. Pondé una nota con Luis, la primera. ¿Cómo le van a dar? Perdón, una cosa, en realidad, uno de los motivos de la reunión, o el más importante, era coordinar su visita al canal. Cosa que nunca se dio, ¿no? No, después no se dio, no sé por qué. ¿Dónde iba a ir? Iba a ir primero, ella pidió ir a Fantino, Males Sueltos, y el día, la semana de encierre, a Polémica en el Bar. ¿Y mira, Polémica? Porque acá se había anunciado que iba a venir a lo de... Rolo. A lo de Rolo. Yo te digo lo que hablamos. ¿Y qué pasó? Que no, no... No, no sé, yo quedé, bueno, organizar los programas, y el lunes me llamó y me dijo que bueno, que habían decidido que no, que esperar, y ahí quedó. ¿Y cómo la viste en esta Cristina mediática buscando votos? Te dije... Con otro perfil, ¿no? Sí, más tranquila, más reflexiva. No personal, te digo, ¿cómo la viste en los medios? En las entrevistas, en la... A mí particularmente no me gusta el estilo de comunicación, ¿no? No me gusta el estilo que tiene ella de comunicación, no me gusta cuando hacía esos discursos que para mí eran muy sobreactuados, no me gusta tampoco el tono que utilizan las entrevistas, pero bueno, es una cuestión muy subjetiva. Hay un mito, por lo menos a mí algo, una información que me llega de ese encuentro que vos estuviste en su casa, que ella te quería hacer dejar el teléfono afuera. ¿Quién te cuenta eso? Yo me entero de las cosas, vos qué sé yo. Ella te quería hacer dejar el teléfono afuera y vos no quisiste. No. ¿Y cómo le decís que no, Cristina? No, no dejó el teléfono. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Te vas? ¿Me voy? Para que no la grabe. Te echó ahí. No, 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 bueno, no hay ningún problema. Era por miedo a que la grabaran. No, no tengo idea, qué sé yo. A ver, yo entiendo si un presidente, vos vas a ver al presidente y te hace dejar el teléfono, hasta por una cuestión de respeto, en la conversación que no te vaya a sonar, pero es un presidente. Considero que si alguien me invita a su casa y me hace dejar el teléfono afuera, parece que no corresponde. Sí, no, Garecio, por favor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Daniel. Una política y una artística. La política, Cristina fue y la artística. ¿Lo contratarías a Tinelli? Empiezo por la primera. Cristina fue, bueno, va a ser senadora. Todavía no fue. Va a ser senadora. Hay que ver después qué es lo que hace. Hay que ver qué es lo que hace el peronismo. Yo particularmente tengo una teoría que se la expresé también a ella. Le dije que me parecía que en la medida en que su figura estuviera tan presente, siendo una figura tan fuerte, iba a ser muy difícil que el peronismo se juntara, ¿no? Si pensamos en Perón, en Evita, el peronismo no ha tenido tantas figuras fuertes después de Perón y Evita como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y con esas figuras tan fuertes es muy difícil construir que aparezca un nuevo liderazgo. el peronismo se construye con liderazgos. Y con respecto a Tinelli, si lo contrataría, por supuesto. Lo que pasa es que no creo que tengamos la caja para contratarlo. A ver, yo quiero... Tenemos el archivo ya. Esto pasó en el año 2009. Ubiquémonos en Tiempo y Espacio año 2009 porque hay que decir esto en el 2009. Y quiero que me cuentes cómo hiciste para volver a la casa de alguien a la cual te referías de esta manera. Mirá. Un momento muy especial para mí por la mezcla que se produce en mi espíritu de las emociones. Hoy debería ser un día de profundo orgullo, de satisfacción. Debería ser un día en donde Mendoza y los que pertenecemos a unos medios deberíamos estar alegres festejando. Se juntan un montón de medios en esta redacción multimedia y hacen de laboratorio de la noticia. Un hecho nunca antes visto que nos pone a la vanguardia en la comunicación. Pero pareciera ya vamos a ver enseguida por qué que esto a partir de del proyecto de radiodifusión que está en el Congreso me parece que están sobrando sillas me parece que está sobrando gente y me parece que nos están sobrando medios si es que este proyecto se aprueba. Nada de esto que debería ser motivo de orgullo y de festejo sucede. Nada de esto puedo hacer porque casi creo que tengo la obligación hoy de ocupar esta tribuna para referirme a un hecho que es de público conocimiento como es el envío que ha hecho el gobierno de la nación de un proyecto de ley de radiodifusión o como le gusta decir a la Presidente una ley de medios audiovisuales. y creo que esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Esta ley sobretexto de cambiar una ley del proceso militar esconde uno de los despojos más grandes a los que puede llegar a asistir la Argentina y que no es el despojo de los medios de comunicación que nos puede hacer la ley a aquellos que somos propietarios empresarios de la comunicación es el despojo que le va a hacer la ley si se sanciona a la sociedad en su conjunto es el despojo a la pluralidad informativa para que sea solamente la voz de aquellos que el Estado decida la que se escuche es el despojo a la información real que nos va a hacer el Estado para cambiarla solamente por aquella información que el Estado decida que se conozca y en definitiva es un despojo como digo a la democracia que con tanto sacrificio hemos conseguido los argentinos quiero referirme también a una expresión que me resultó muy dolorosa muy chocante que usó la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo hay que distinguir la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de extorsión no es menor el tema y quien mejor que el matrimonio Kirchner para conocer esa diferencia sobre todo porque el matrimonio es un especialista en cercenar la libertad de expresión y un especialista en ejercer la libertad de extorsión ¿cómo deben interpretarse si no los llamados insistentes que se hacen desde el Poder Ejecutivo a los distintos medios de comunicación para acallar las voces de aquellos periodistas que denuncian hechos de corrupción? ¿cómo deben interpretarse si no como una extorsión los llamados que se hacen desde distintas reparticiones públicas todas ellas la mayoría ubicadas en la Casa Rosada para pedir que se despida a tal o cual periodista porque hizo una investigación que al gobierno no le interesa que se publique o que se conozca ni hablar de las recientes intimidaciones judiciales a nuestro amigo al diputado Francisco de Narváez cuyo entorno profesional y familiar forman parte del accionariado de América de manera pública y ostensible hoy o ayer recibió una denuncia penal que se suma a la anterior que le hicieron en su campaña política por la efedrina haber denunciado falsamente a alguien a una persona honorable como es el diputado de Narváez ¿cómo se llama? ¿no constituye una extorsión? ¿qué nombre se le pone a las bandas anónimas que ejercen presión que están identificadas con el gobierno y que hacen pintadas sobre Clarín pegan afiches vinculados al grupo y que además intimidan a sus funcionarios no solamente en sus trabajos sino en sus domicilios particulares ¿cómo se llama eso? ¿alguien le puso freno? ¿es el poder estatal quien tiene que frenar eso? ¿lo hicieron? ¿cómo se llama? o cuando desde el gobierno se espían teléfonos mails de periodistas y de empresarios y después se utilizan esos mails y esas escuchas telefónicas para conseguir acallar voces ¿cómo se llama eso? ¿es libertad de expresión? ¿o es libertad de extorsión? ¿no habrá libertad de extorsión? me pregunto cuando este gobierno conceda graciosamente licencias para radio para televisión para televisión por cable a sus amigos de turno léase de Lía Moyano bueno y seguramente surgirán algunos otros nombres no los quiero aburrir en su discurso del 27 de agosto pasado al presentar la ley la presidenta hizo alusión a 118 periodistas desaparecidos detenidos desaparecidos durante la dictadura y dijo que por esto había que darle un rápido tratamiento a la ley yo le digo con respeto señora presidenta deje de esconderse atrás de los desaparecidos deje de esconderse atrás de las madres deje de esconderse atrás de las madres que han perdido sus hijos y tienen dolor deje de usarlas de escudo deje de esconderse atrás de la gente que tuvo hambre y salió a la calle a manifestarse que se llamaron piqueteros y que ya pasó esa circunstancia y conforman casi una fuerza de choque paragubernamental para cualquier cosa que el gobierno necesita en la calle deje de esconderse atrás de eso ya la gente le dijo basta usted no puede hablar de libertad de expresión ni de la importancia que tiene para todos los sectores acceder a la posibilidad de expresarse ni de institucionalidad ni de credibilidad y mucho menos de libertad de prensa ¿sabe por qué? porque lo que está haciendo es copiar de manera ostensible y profundizar el proyecto de ley de radiodifusión que inspira el modelo venezolano de la llamada ley de responsabilidad social de radio y televisión sancionada por el teniente coronel presidente Hugo Chávez Frías el 7 de diciembre del año 2004 el resultado ya lo conocemos basta ir a Venezuela o mirar las imágenes que hoy se están transmitiendo por televisión de lo que pasa en Venezuela medios amordazados sirvientes del gobierno ¿quién escribió eso? yo ¿todo vos? sí ¿se lo leíste a alguien antes de exponerlo públicamente o no? no, mirá pasó lo siguiente ese día ese día inaugurábamos en Mendoza la redacción multimedia ¿no? estaba la redacción del diario las radios el canal y era un acto donde había mucha gente muchos invitados entre ellos estaba el gobernador Jaque claro entonces después que que hice esta esta reflexión sobre lo que iba a decir y lo escribí más o menos armé un par de ideas lo llamé eh pedí verlo dije mirá esta tarde a las 19 ¿vas a ir? sí, sí me dice voy a ir por supuesto ¿cómo no voy a ir? bueno te quiero anticipar tal cosa estás en libertad si no querés ir no vayas ¿qué hizo? no, fue fue a partir de ahí se bajó la pauta ¿de esto fue? no, antes ya venía antes ya venía estabas recaliente en ese momento sí, pero más que caliente ¿sabés qué? veo que estaba más gordo y más viejo sí hace nueve años o siete bueno, mejor mejor igual Pamela se ríe dice mérito mío dice esto a ver, Blancatiri te quiero escuchar porque obviamente que hay temas que te sensibilizan mucho sí no, no, con total libertad acá no, ya sé no yo no coincido en alguna de las cosas que dice el doctor Vila y lo respeto muchísimo sobre todo cuando hablamos de la pauta la pauta no es ilegal y la pauta es algo que le ha dado vida a muchos medios y hay que diferenciar acá algo muy importante que una cosa es la pauta a un medio y otra cosa es el enriquecimiento que han hecho empresarios a costa de esa pauta que tenemos que diferenciar dueño, empresario, socio de medio de comunicación en sí del medio manejado por gerentes por directores por productores por periodistas y de empleados digo si hubo empresarios nefastos que se enriquecieron gracias a la pauta está bien que sean denunciados que sean investigados y que paguen por su responsabilidad o su culpa si es necesario pero tampoco sirve esto de lo que no le gustó al doctor Vila que está mal que le quiten directamente la pauta hubo grupos como este tan importante que aún con ese mal acto o esa injusticia de quitarle la pauta cuando es legal para todos los medios por ley que pudo sobrevivir y pudo superarse eso lo pasó perfil también sí, pero yo no me he quejado no, por eso digo pero estuvo mal que no le hayan dado pauta aún así por las condiciones económicas seguramente pudo vender publicidad tuvo diferentes herramientas para subsistir y al contrario crecer porque está inaugurando algo así que le ha ido bien aún sin la necesidad de pauta te quería comentar esto pensé me había dicho cuál era mi visión entonces hay que separar esto de quitarle directamente a pauta medios que en el medio hay gente que tiene que comer que tiene familia de hecho vos fuiste parte del grupo Indalo hasta hace muy poco tiempo hasta hace un año con un programa muy exitoso el cual fuimos parte Beto Cacela lo mismo es una radio exitosa C5N lo mismo Minuto 1 son medios exitosos nada tiene que ver con Cristóbal López es que los medios de edad todos los medios que inauguraron son medios con mucho peso bueno entonces si quieren la pregunta vos ya no viniste pero es lo que explicaba no es todo lo mismo no pero no mezclemos porque si Indalo Cristóbal López estaba en Cristóbal López no sabía nada pero los gerentes estaban abajo sabían hace un punto que yo voy con vos porque el título de todo esto que vimos recién del año 2009 que ubicándonos en ese momento era tremendo yo me quedo con la libertad de extorsión vos dijiste recién que volviste a la casa de Cristina ella te invitó ¿cómo volvés a la casa de una persona que te generaba eso en este momento? ¿el tiempo lo cura todo? en el tiempo pasan muchas cosas Santi qué sé yo le pasaron cosas al gobierno le pasaron cosas al país le pasaron cosas a Cristina me pasaron cosas a mí también si uno no puede vivir del rencor ni del odio ni del resentimiento yo creo que menos hoy en una Argentina en donde cada día más necesita que nos juntemos que encontremos puntos de contacto puntos de unión entonces ¿cómo lo voy a volver? por supuesto y Daniel Haddad con ella porque la primera nota se la da a Novarese un Infobae de la mano de Daniel Haddad después de que Daniel voy a contar lo que él contó públicamente yo sé prácticamente todo el estero porque estaba ahí trabajando después de todo lo que pasamos en ese grupo digamos tiraron una antena de acero con tirantes de acero es prácticamente imposible digamos antena, helicóptero de años ¿cómo lo ves a Daniel en este momento para perdonar o crees que fue más fuerte su instinto de periodista y sus ganas de tener esa primera nota con Cristina que el otro no, yo por supuesto que Daniel es un animal periodístico un animal periodístico vive de eso está en su sangre en su esencia pero como te dije recién yo creo que el tiempo también a uno lo tiene que hacer reflexionar y buscar sanar heridas curarlas es bueno es bueno curar y cerrar heridas ¿Hubieses hecho lo mismo vos? sí ¿sabes que a mí me pasa una cosa que hay muchas veces que me peleo con alguien pasa el tiempo y después no me acuerdo por qué me peleé no me acuerdo por qué estaba peleado y eso es sano porque te va sacando de encima sentimientos negativos pero supuestamente si detrás de estas acusaciones que hace él hay algo cierto son cosas pesadas no es que se quedaran debiendo unos mangos o una traición por pollo y bueno que es un tema de él no lo conozco pero hubieras perdonado ¿a quién has perdonado en este último tiempo? ¿a quién he perdonado? de tus enemigos públicos sí algún nombre quiero no, no ¿a Diego Wirtz lo perdonaste? sí 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 lo perdoné y él también me habrá perdonado a mí esperen que hay unos ruidos de micrófono no sé qué sí nos están censurando a ver no le hago la pregunta recién decía Daniel Vila que es lógico que los medios estén en una tensión es una tensión lógica entre medios y gobiernos porque los medios están para denunciar para criticar para ser opositores es la piedra fundamental del periodismo y también decía que no veía que haya un blindaje hacia el gobierno pero usted ¿qué medio nota de los que dominan la opinión pública este medio Clarín la Nación ¿cuál cree que está en tensión permanente y que vive denunciando el gobierno que hace que esté en un momento tenso con la relación con el gobierno ¿ve algún medio así? sí y quiero agregar algo también dije que los medios parte de la responsabilidad que teníamos los medios también era aplaudir las cosas que estaban bien yo no creo que el periodismo esto que se dice la piedra en el zapato permanente que siempre a mí me criticaron cuando yo reconocía las cosas buenas al kirchnerismo porque me decían que eso el periodismo no lo debía hacer yo creo que el periodismo tiene que mirar la realidad describirla aplaudir criticar eso es hacer periodismo coincido ¿y qué medios hacen hoy periodismo militante digamos en contra del gobierno? ¿qué periodismo hoy denuncia fuertemente al gobierno que está en tensión con el gobierno? ¿qué medios? una cosa es denunciar y otra cosa es dañar una cosa es si yo veo algo que está mal y digo mire señores esto está mal y otra cosa es tratar permanentemente de hostigar aún sin razón yo creo que hay algunos medios gráficos que lo hacen fundamentalmente desde la gráfica algún medio electrónico pero me parece que hoy hay más un intento de ayudar a que el gobierno le vaya bien y que nos vaya bien a todos de parte de los medios y cuando hay que criticar se critica que se yo acá viene gente que critica gente que aplaude Daniel te quiero preguntar un poquito por la relación del macrismo porque noto que algunos dentro de estos medios que hoy están muy mal muy hipócritamente juegan con los problemas de los empleados que necesitan cobrar cada 30 días y viven y dicen esto es producto de la asfixia esto es producto porque quieren que haya un discurso único te quiero preguntar si hay alguna asfixia del estado del gobierno para con los medios desde el punto de vista pauta y cómo es la relación del macrismo con América con el dueño de un medio cuando antes te llamaban y te decía rajá este o no me gusta el otro vos tomabas tus decisiones por supuesto cómo es la relación del macrismo en esa materia cuál es la conducta que adopta para con ustedes la primera parte de la pregunta de la pauta este gobierno cuando sumió en el 2016 bajó sustancialmente los niveles de inversión en pauta publicitaria en algunos lugares más que en otros en otros los aumentó el otro día o ayer o antes de ayer me pasaron un cuadrito con la inversión del gobierno bueno por lejos la mayor inversión está en grupo Clarín no me acuerdo cómo sigue nosotros creo que estamos como quintos o sextos después del grupo Indalo Indalo está arriba y mucho en redes ¿no? también no a mí me llegó de medios nada más de redes no sé creo que superaba varios medios como que estaban entre los más importantes sí pero la diferencia de inversión en el grupo Clarín con respecto al resto es importante también es cierto que el grupo Clarín tiene medios importantes de mucha audiencia diario de mayor circulación o sea Indalo no está fixado recibió en eso que yo vi que era 2016 barra 2017 creo que primer semestre no no para nada no 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 y se daban en el gobierno anterior contradicciones como que bueno nosotros también estábamos cuartos quintos en aquel momento pero con a ver seis canales de televisión en todo el país señal de noticias cinco diarios diarios online 27 radios entre M y FM abonados de cable en 17 provincias teníamos menos pauta que página 12 sí y una más para completar no lo del macrismo que le pregunté la relación llaman y piden sacar este molesta tal periodista presionan yo tengo otras críticas para hacerle al gobierno pero no 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 es esa precisamente llamar para pedir no ¿qué críticas? yo critico el modelo de este gobierno es un modelo con respecto a la industria de telecomunicaciones yo creo que es un modelo donde concentra demasiado donde va a llevar a que existan tres grandes jugadores en materia de telecomunicaciones y el resto iremos desapareciendo tu relación con Macri ha sido recién decías lo he visto cinco o seis veces desde que asumió ¿era tensa en un momento? ¿ahora cómo están? bueno como te digo depende siempre es tensa la relación con los gobiernos no con Macri particularmente siempre es tensa pero hay momentos donde la tensión disminuye y otros momentos hoy está en un momento digamos de poca tensión ¿y esperabas estos resultados? de las últimas elecciones yo creo que sí ¿sí? previsible ¿quién es la oposición a Macri hoy? no tiene ¿eso es bueno o malo? es malo muy malo muy malo siempre la democracia hace falta los balances y hoy está desbalanceado pareciera que todos los funcionarios todo el cambiemos todo el pro son todos altos buenos mozos ojos celestes casi todos hablan como la cheta de Nordelta ¿viste? la culpa la culpa no es del gobierno ¿sabes de quién es la culpa nuestra? que somos un país adolescente y que vamos de una punta a la otra permanentemente igual estamos yo creo que en algo coincido con vos que todos necesitamos estar bien todos necesitamos creer en algo para salir adelante hemos perdido tanto tiempo hoy hablamos de lo que fue la ley de medios yo te digo que del otro lado el 80% de la gente o el 90% de la gente no tiene ni idea de que era la ley de medios no se vea ni que iba como iba a repercutir en su vida lo único que quería era estar un poquito mejor y hemos perdido tanto tiempo en pelearnos que de una vez por todas queremos salir adelante bueno parece un eslogan confíe con esperanza como decía Pichichi ¿es amigo de sos amigo de Pichichi? si lo conozco hace muchos años ¿cuál está el fútbol de Manero? no, no, no ¿nunca? ¿no te invitó a jugar a la nieta? no, nunca siempre gana él dice a ver Gustavo como le va Daniel tenía su referee propio y todo en un momento así? igual era como Menem Menem también si Menem había perdido el partido podía durar 4 o 5 horas el partido Menem y Juan Vázquez y que ganaba igual 1'30 me diría me interesaba en principio me interesaba hacerle una pregunta pero me da pie para hacerle otra la primera que le iba a hacer era hay como una idea de que la crisis no tiene que ver con estos medios solamente con el tema de las pautas sino una idea para mí medianamente equivocada de que las nuevas tecnologías van a suplantar por completo estos medios tradicionales quería ver su visión desde ese lugar esa pregunta tenía preparada lo que pasa que acaba de decir algo que para mí es fuertísimo acaba de decir que el gobierno actual quiere concentrar todo el aparato comunicacional tan solo en 3 medios o en 3 grupos y me gustaría que se pueda esplayar si es que tiene ganas cuáles son esos 3 medios cuáles son esos 3 grupos y por qué lo ve así el tema bueno hay un tema que es ineludible en el mundo que se llama convergencia que es las telecomunicaciones o las empresas de telefonía de telefonía fija móvil internet etc convergen se juntan con los medios de comunicación esto es fruto del avance tecnológico y viene a una velocidad que a uno lo despeina esto viene rapidísimo pensemos que internet se descubre se inventa en los 80 a fines de los 80 y hoy sabemos lo que es internet se puede uno comprar puede viajar puede hacer lo que se le le gana por internet entonces las nuevas tecnologías son datos de la realidad como dijo Watt si no mandaron una foto de acá a Boston era ¿se acuerdan? hace un año y pico hasta eso hace internet hasta eso y hay distintos modelos en el mundo hay modelos en donde las grandes empresas de telecomunicaciones tienen una porción importantísima del mercado por ahí el 60% y cuando hablo de telecomunicaciones hablo de telefonía fija móvil banda ancha televisión por cable etc pero hay un 40 50 30 de acuerdo a cada país en donde el Estado trata de proteger a la industria nacional y trata de darle incentivos a aquellas empresas medianas que no son las grandes multinacionales no son las telefónicas no son empresas de ese tamaño Argentina este gobierno optó por un modelo de concentración sobre las tres empresas de telecomunicaciones que son telefónica telecom y claro entonces es inexorable que por tamaño por presencia por caja por la cantidad de dinero con el que van a contar cuando tengan una preeminencia en materia de medios es muy importante ¿qué opinás? pero no vamos a preguntar todo así Luis te veía atraso varios temas te veía en ese discurso del 2009 hasta ahora en el 2009 hoy ¿dijiste o decís vendo todo y me voy al diablo? no, nunca no vos pensás que yo arranqué haciendo esto medios como empresario de medios cuando tenía 29 años en el gobierno de facto de ahí en más me han pasado muchísimas cosas en la hiperinflación yo me acuerdo que estando en Mendoza manejaba una radio y una modesta empresa de televisión por cable y con la facturación de la radio de un mes no nos alcanzó para pagar la factura de teléfono en la época de la hiperinflación entonces hemos vivido tantas cosas en este país y a su vez se han ido tantos empresarios vos pensás la cantidad de empresarios de medios que han desaparecido que han vendido y se han ido la lista es enorme es más hemos quedado muy poquitos entonces yo soy de aquellos que decidieron quedarse da plata porque hasta este canal estuvo en convocatoria muchos años de hecho se levantó la convocatoria hace cuatro o cinco años atrás sí hace poco nosotros lo compramos en convocatoria y por qué motivo no dan plata los medios de comunicación quién dice que no dan plata muy pocos muy pocos todos los medios de comunicación Gracias.